Casi no ha habido pasajeros. Yo estoy trabajando de la sede de la mañana y la verdad que no, que he estado muy, muy tranquilo. La verdad que se siente el paro, se siente, y está bastante duro hoy día. Un día normal, a esta hora, ¿qué recaudación tenés? Y por lo general, tampoco para exagerar, pero 600, 700 pesos. ¿Y hoy? Y hoy día creo que llevo 300 pesos. Sí, muy poco movimiento. La verdad que para el trabajo nuestro, que es el día a día, el paro nos mata. Porque no hay trabajo, hay muy poca gente y el movimiento es totalmente nulo. Realmente nos perjudica muchísimo. Algunos choferes me decían, he recaudado un 40% de lo que recaudo un día normal. Sí, seguramente. ¿A favor o en contra de la medida de fuerza? Mirá, yo creo que la medida de fuerza es un reclamo justo que la gente está haciendo, porque la calle en este momento está muy, muy mala. Pero hoy no trabajar lo va a afectar a fin de mes. Seguramente, ponerle eso es seguro. Nada, nada, nada de movimiento. Muchos taxis en la calle, pero pocos pasajeros al parecer. Sí, estamos todos en la calle, pero no hay nada de pasajeros. Nos decían algunos choferes, menos del 40%, 40% de la recaudación de un día normal hasta el momento. Yo creo que menos del 40%, porque no hay nada de gente, no hay nada de movimiento. ¿A favor o en contra de la medida? No, en contra. En contra, porque esto lo perjudica a todos nosotros.